Bueno, buenas noches Ante todo agradeceros vuestra presencia hoy aquí, ¿vale? Y nada, esperemos que hoy pase un buen andito entre todos Y nada, empezamos con la presentación del hombre que era de Júcero, ¿vale? Soñé contigo, casita de mis amores Se volvieron como un ladillo, como ramitos de flores Y yo media hoja de dinero, llevaba en mi regaera Agüita con mil te quiero, pa' ti por si no lloviera Pa' ti por si no lloviera Un loquito ha de dinero que se muere y canta por la tierra de su vida Siempre mirando pa'l cielo, por si algo te falta, maldita sequía Todo Cádiz, mi jardín, todo Cádiz de cor, hasta que yo me volviera Loco loquito por ti, loquito loco del todo Y como una regadera Yo regaré tus murallas bonitas Yo regaré tus playitas y arenas Y yo te riego casita de acuita bendita que apague tus penas Y así cantando te riegan los locos que llevan acá y en sus venas Una vez soñé contigo Una vez soñé contigo Una vez soñé contigo Casita de mi amor Se volvieron tus ladrillos como ramitos de flore De flore De flore Y así cantando te riegan los locos que llevan aquí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!